¿Qué es el tratamiento de apitraz? Yo ahora, por ejemplo, iniciamos un tratamiento con apitraz y sus activos. Es el principal medicamento en el mes de marzo, que es cuando comienzan las primeras flotaciones de alomendro y el pomero. A continuación, una vez que hemos catado, que hemos recogido la miel, pues realizamos otro tratamiento en el mes de septiembre-octubre, para la hibernada. Somos una provincia que a nivel de floración, tenemos desde el almendro, que florece en el mes de finales de febrero, al brezo, que florece en octubre. Entonces, somos una provincia muy rica en floración. Y al final, las abejas es de lo que se alimentan, de flores. Entonces, tendríamos un sello reconocido y la miel que compramos en nuestros supermercados, en nuestros centros comerciales, en nuestras tiendas de alimentación, sería de Palencia. Y el consumidor decidirá si lo quiere pagar a ese precio o a otro. Pero sabrá, por lo menos, el producto que consume. La miel del Cerrato es maravillosa, concretamente la de tomillo, espliego, etc. Y la miel de brezo también es sensacional. Ahora mismo es una de las mieles más reconocidas en todo el mundo. Tenemos la tapa forrada con poliestireno, por el tema del frío, para mantener la temperatura. De entretapa y tenemos un plástico a modo de poncho, para mantener la temperatura y la colonia. Tenemos una colonia bastante fuerte. Estamos en el mes de enero y aquí está naciendo una abejita que la vamos a ayudar a que salga. Ahí vemos el momento de su nacimiento. Acaba de nacer. Hemos conocido como nací la banda.